Sube el cierre de su campera Mirando la amarilla esfera Canta luna de huevo Y esta cruza los galpones del ferrojarrín aunque le brulle siendo un cigarro porque ese es un ritual Serán la misión en su alma y el aura de la ciudad Los ve de lejos, los ve apoyados, tomando del pico hasta el final Por una vereda se ven las estrellas y su cuidadoso y desprolijo andar Si ya lo ven llegar, si ya lo ven sonreir Y me le pasan la botella en pina y venta Rondosas ramas, cabezas cruzas y un tubarrón con forma de mujer gorda Rondosas ramas Rondosas ramas Rondosas ramas